Precibimos a continuación la carroza número 18 participante en esta 103 edición de la Batalla de Flores carroza titulada... Chiere Categoría A Grupo Asociación Cultural de Carrocistas y Festejos de Laredo patrocina Juntis Papos y Discobar Gioitaca colabora la progresería Ana Alusión a la cocina marinera y tradicional Pejina, carroza dedicada a los chefs de Laredo, cuyos fogones nos delitan con apetitosos platos, donde los mariscos y pescados son la base principal. Carroza número 18, chef.